Un día cualquiera no sabes que hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y con tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana en esta chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica vete a tu casa no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos orados parecen el sol Luego por la noche salgo a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Me asomo a la ventana en esta chica de ayer La chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica vete a tu casa no podemos jugar Me asomo a la ventana en esta chica de ayer Demasiado tarde para comprender Demasiado tarde para comprender Chica de a tu casa no podemos jugar Chica de ayer Chica de ayer Mi cabeza de ayer Chica de ayer Tres Chica de ayer Gracias.